Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos queridos amigos y seguidores de El Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa número 39, donde siempre os hablamos de educación infantil y de muchas otras cosas. Así que, ¿queréis saber qué vamos a tratar en estos próximos minutos? Bueno, en primer lugar, os vamos a hablar de niños temperamentales y con mal humor. Todo ello lo haremos con el psicólogo y pedagogo Valentín Martínez Otero. Vamos a hablar de este asunto y nos dirá cómo deben actuar los padres y si se trata o no de una cuestión genética, entre otras muchas cosas. También tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos traerá a otro de esos personajes que debéis conocer de Clorí. Pedagogo, médico, psicólogo y docente de origen belga. Seguro que os interesa muchísimo su vida. También contaremos con uno de nuestros expertos que contestará todas vuestras preguntas. Preguntas que nos habéis enviado, bien a través del formulario que tenemos en la página web o también a través del correo electrónico rincóninfantil.org. Y también nos hablaremos de una experiencia, Asamblea Digital. Nos iremos hasta Murcia y hablaremos con los responsables del Centro de Educación Infantil y Primaria San José. Y para terminar, en lugar de un cuento como hacemos cada semana, os regalaremos una canción. Bueno, y os recordamos que la dirección de e-mail que os acabamos de decir también es para cualquier otro tipo de consulta o sugerencias. Si tenéis también una experiencia de aula que queréis compartir con todos los amigos del Rincón de la Educación Infantil, nos podéis escribir a esa dirección y nos pondremos en contacto con vosotros. También, si queréis descargar nuestro programa, podéis escucharlo o descargarlo de varias formas. Una de ellas es meteros en nuestra web en uaece.org y ahí tenéis una página, nada más entrar, un enlace que pone programa de radio. Ahí encontraréis todo el listado de programas que van hasta ahora. Con este ya son 39, podéis escuchar del 1 al último que hemos hecho. Cada viernes tenemos un programa nuevo y en cada uno de los programas tenéis los enlaces que os llevan directos bien a las dos plataformas de descarga, a iVoox y iTunes. Y recordad que las dos podéis hacerlo a través de vuestro ordenador normal, vuestro ordenador de sobremesa o también a través de dispositivos móviles. Tenéis aplicaciones gratuitas para que descarguéis o escuchéis online el programa, el Rincón de la Educación Infantil. Así que podéis hacerlo de cualquiera de esas formas. Y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo, radiosapiens.es. Podéis entrar y veis la parrilla, no solo el Rincón de la Educación Infantil, sino que tienen otros muchos programas que seguro que os van a interesar. Pero yo también os quería comentar algo que os va a parecer interesante. Os quiero hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia, que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Tiene un año de duración y consta de seis módulos. Son los siguientes bases y fundamentos de la educación inicial, componentes biológicos de la educación inicial, componentes psicológicos del desarrollo, familia y comunidad como agentes educativos, organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo. No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaos al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial. Tenéis toda la información en uaece.org, en una pestaña Información. Pero si queréis, también podéis informaros llamando al 91 501 8754, 91 501 8754, si llamáis desde España, si no debéis marcar el prefigo internacional, o también a través del e-mail podéis enviar vuestras consultas a esta dirección de e-mail, consultas arroba uaece.org. Repito, consultas arroba uaece.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y antes de comenzar, os deseo que disfrutéis con el programa. Recibid los saludos de quien os habla, de David Benito. Escucháis un consejo y enseguida estamos con Valentín Martínez Otero, que nos habla de los niños temperamentales y los niños con mal humor. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio a May Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AME-YUAECE que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en waece.org. Como ya les decíamos en la presentación, hoy les vamos a hablar y vamos a intentar darle consejos sobre todo a nuestro invitado acerca del mal humor y el temperamento de los pequeños. Y es que tenemos con nosotros a Valentín Martínez Otero. Él es profesor y doctor en Psicología y en Pedagogía. Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a ustedes. Encantado. Bueno, ¿cómo podemos decir o cuándo, mejor dicho, cuándo puede decirse que un niño o niña es temperamental? Bueno, realmente es una expresión que se utiliza, pero yo no sé si es muy adecuada hablar de niños o niñas temperamentales porque ciertamente todas las personas tenemos nuestro temperamento, también los niños. El temperamento es la predisposición a actuar, es por tanto algo más, vamos a decir, constitucional, heredado, pero en la personalidad está también el carácter, en gran medida dependiente del ambiente, del entorno, de la educación. Y en este sentido, pues hay determinadas tendencias temperamentales que todos poseemos que son susceptibles de modificarse, de mejorarse a través precisamente de esas otras influencias del entorno, con lo cual la personalidad sale manifiestamente beneficiada. De manera que muchas veces hablamos de niños temperamentales para referirnos a niños especialmente dados a expresar o a tener reacciones significativas, continuas, con alteraciones en su estado de ánimo, etc. Pero todos tenemos nuestro temperamento. Bueno, por lo tanto, ¿depende a nivel genético o es algo que los pequeños van desarrollando pues con el cúmulo de estímulos que van recibiendo, además de influir el ambiente en el que se crían o todo el cúmulo de esto que acabo de citar? Bueno, realmente sí, es un cúmulo de circunstancias, de factores. Sobre la personalidad, pues influyen estos aspectos o factores de naturaleza genética, constitucional, más temperamentales, según decimos, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la educación familiar, que es la primera y fundamental, y luego escolar. Todos estos ambientes en los que el niño se va desarrollando, se va formando, se va educando, pues contribuyen a modelar también la personalidad, más por la vía del carácter y de alguna manera es lo que se ha de procurar, ¿no? Por tanto, hay que hacer lo posible por comprender al niño, singularizar todo lo que se pueda la educación, más precisamente se ha de personalizar, y también es muy importante en aquellos niños que presentan este tipo de reacciones, ya pensando también en los papás y en los educadores infantiles, sobre todo educadoras, si nos atenemos al número, pues es fundamental regularizar los horarios, establecer unas rutinas que contribuyan a que el niño pueda tener también un ajuste personal, nos referimos a la alimentación, a los horarios de sueño, en fin, a determinadas actividades que de alguna manera, pues contribuyen a darle esos asideros necesarios para la estabilidad personal. También es muy importante, pues cuanto tiene que ver con el juego, por supuesto que en estas edades tempranas asume una importancia decisiva en todo el desarrollo, la actividad físico-deportiva que pudiera haber, en fin, todo ello debe tenerse en cuenta, porque además contribuye a canalizar la energía del niño, de estos a veces considerados un poco difíciles, o como antes decía usted, temperamentales, y modula el carácter y por ende, pues también la personalidad. Desde luego, no hay que olvidar tampoco, pues que algunos niños precisan unas atenciones específicas en función de su particular situación, y aquí hay que contar, pues, también con los tutores escolares, con los orientadores, en fin, con un personal más especializado. ¿Qué ocurre con todos aquellos pequeños, pues a los que sus padres no saben de qué forma tratarles? ¿Puede esto acarrear, pues en mayor o menor grado, problemas a lo largo de su vida? Bueno, puede condicionar efectivamente la trayectoria vital, si hay una educación poco apropiada, poco sensible a las características personales, de ahí que sea necesaria la colaboración entre padres y maestros, y desde luego, pues que se consulte cuando haya algo que sea una señal de alarma detectada en el niño, pero, evidentemente, puede haber procesos que condicionan esta trayectoria vital, de manera que siempre es mejor prevenir que lamentar, y, por supuesto, lo que tenemos que pensar es que lo que ha de prevalecer es el interés del menor, su seguridad, su educación. Hay algo muy importante, y es que, por ejemplo, deben evitarse los pulsos entre padres e hijos, hay que hacer lo posible para no llegar a esta situación, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente no es nada bueno el que haya una tensión excesiva, los conflictos son inherentes a la vida, no necesariamente negativos, pero, por supuesto, deben evitarse situaciones que pueden ser perjudiciales para todos. De manera que lo que hay que armonizar son aspectos tales como el afecto, el amor, nos referimos, por supuesto, la autoridad, no autoritarismo, sino todo lo que tiene que ver con unas normas, normas en las que, a medida que el niño va creciendo, pues hay que contar con él para que tampoco se vivan como algo impuesto desde fuera, el establecimiento de límites, razonados también, razonables, y, por supuesto, pues el ejemplo que asume mucha importancia en todo el proceso educativo, lo mismo que el diálogo. Yo creo que esto a grandes rasgos, por supuesto, luego, según venimos diciendo, pues es fundamental esa personalización para tener en cuenta al niño, a la niña, concretos y su circunstancia, que siempre es distinta, y en la que están, por supuesto, también los padres forman parte de esa situación, de esa circunstancia infantil que se ha de atender. ¿Hay algún tipo de actividades que mejoren este tipo de personalidades, por así decirlo, pues como, por ejemplo, siempre sin caer en la obsesión, pues, por ejemplo, el deporte, el juego, ¿recomienda algún tipo de actividad? Bueno, yo recomiendo que todo se haga con la mayor prudencia, desde luego hay que tener en cuenta también las inclinaciones, intereses de los propios niños, qué es lo que prefieren, esto ha de ser tenido en cuenta, pero también en otras ocasiones habrá que valorar las propias necesidades en función del ritmo de vida que puedan tener, no se trata de sobrecargar en modo alguno a los niños, esto puede ser contraproducente, de manera que es bien sabido que no por mucho estimular y sobrecargar se madura más temprano, antes al contrario, a veces esto puede pasar factura, pero de alguna manera yo creo que hay que atender a las necesidades, a las posibilidades, las limitaciones, los gustos infantiles, todo ello es fundamental a la hora de establecer también algunas actividades de esta naturaleza lúdica, como usted dice, físico-deportiva, etcétera, y luego, por supuesto, pues tener en cuenta igualmente cuáles son las recomendaciones, las sugerencias que pueden realizar los maestros con los que hay que estar en contacto suficiente por el bien del niño. Y ya por último, le queríamos preguntar sobre el papel que juega en todo esto, ya nos lo contaba, el diálogo es muy importante y también a nivel emocional resulta interesante y seguro que es muy beneficioso el enseñarles a exteriorizar sus emociones, ¿no? Bueno, pues eso es fundamental, desde luego, el diálogo asume un gran valor en toda la educación y también en la educación infantil. Naturalmente tiene que adaptarse a las etapas en las que el niño o la niña se encuentran, pero de alguna manera, pues hay que promover efectivamente una comunicación suficiente, una comunicación rica en el plano intelectual, en el plano afectivo, procurar que los niños identifiquen también de forma progresiva sus pensamientos, sus sentimientos y los expresen de una forma apropiada, que tengan una canalización oportuna de toda esta experiencia afectiva, emocional y desde luego, pues en todo el diálogo paterno-filial asume muchísima importancia el tono, el tacto, el contacto visual, nos referimos, por supuesto, a esas miradas suficientes, a veces por falta de tiempo, pues no hay diálogo ni hay mirada y, en definitiva, que todo ello discurra en un ambiente cordial, esto es, de corazón. Bueno, como siempre decimos, el cariño que le damos a los niños y su atención son fundamentales para un buen desarrollo y con eso también podemos evitar, pues, de esto que estábamos hablando, ¿no?, el temperamento, eso que no está del todo bien definido, pero bueno, lo llamamos así, temperamento y mal humor por los pequeños, hemos estado hablando con Valentín Martínez Otero, el ex profesor y doctor en psicología y pedagogía. Valentín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a ustedes. Buscando la excelencia educativa, educación de cero a tres años, congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo buscando la excelencia educativa, educación de cero a tres años. Toda la información en uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Hoy damos nuevamente la bienvenida a la psicóloga Elvira Sánchez que nos va a acercar a otra de esas figuras relevantes, importantes dentro del mundo de la educación y ahora nos contará a quién nos trae hoy. Elvira, como siempre, bienvenida al Rincón de la Educación Infantil. Un placer. Bueno, ¿a quién nos vas a traer hoy? Mira, la educación es la base fundamental de toda persona. Se empieza en el hogar y se culmina el día que uno muere. Cada día podemos aprender algo nuevo, no importa la edad que tengamos. Por eso hoy quiero recordar el legado que para la educación ha tenido la figura de Ovidio de Crowley, cuyas teorías siguen aún vigentes. Pues bueno, vamos a adentrarnos en su vida, así que cuéntanos Elvira. Pues mira, Ovidio, Ovidio de Crowley, nace el 23 de julio de 1871 en el seno de una familia burguesa y culta, en Renax, en Bélgica. Se dice que fue durante sus primeros años de vida, gracias a un profesor que tuvo en sus estudios de secundaria, el que le aficionó a las ciencias naturales, ya que comentan que le permitía hacer experimentos en su laboratorio. Así que de Crowley se decantó por las ciencias y con 26 años termina la carrera de medicina en la facultad de Bruselas. De ahí viaja a Berlín y a París realizando estudios de psiquiatría y neurología. Pero cuando vuelve de estos viajes decide dedicarse a la reeducación de niños con retraso mental. Y a ver, esta frase hay que cogerla con alfileres, porque a mí no me gusta mucho hablar de retraso, sino de distintos ritmos de aprendizaje. Pero bueno, en la terminología de la época, pues era así. Pues lo dicho, en 1901 funda en su propia casa una escuela de educación especial para niños con dificultades en el aprendizaje, aunque él mismo los llamaba niños con retraso mental. Realmente la traducción literal, bueno la traducción esta es la literal del francés de escuela de la enseñanza especial para niños irregulares, como decía él. Y Elvira, ¿la escuela estaba en su propia casa? Sí, sí, en su casa. Aunque bueno, esto no duró mucho, porque en el año 1907, bueno, seis años más tarde, creó la Escuela de la Ermita, como el nombre por el que es conocido, que también es llamada Escuela para la Vida y por la Vida. Y en esta escuela, además de niños que él llamaba, bueno, irregulares, como te comentaba antes, también acudían niños de lo que él llamaba inteligencia normal. Pues mira, en un principio esta escuela estuvo dedicada solo a la educación básica o primaria, como llamaríamos ahora, y luego se fue ampliando hasta tener una escuela maternal, bueno, infantil, utilizando la terminología de hoy en día, y posteriormente se incluyó secundaria elemental y superior, donde de Crowley aplicó sus teorías de la globalización y los centros de interés. Y Elvira, nos comentabas que sus teorías siguen hoy en día vigentes. Sí, mira, es que esto es algo curioso, por no usar otro adjetivo. Para Crowley, ya a principios del 1900 hablaba de dos conceptos claves, la educación de una forma globalizada y de los centros de interés. Y es que hoy, cien años más tarde, aún seguimos tratando de convencer a los que diseñan el sistema educativo de que para que un niño aprenda de manera efectiva, hemos de centrarnos, por lo menos a empezar, en los temas de estudio, de acuerdo a los intereses del niño, bueno, dependiendo de cada edad. Si hablamos de aprendizaje por proyectos, que estará muy de moda, que no deja de ser, digamos, lo que él ya dijo hace 100 años. El aprendizaje por proyectos, bueno, para quien no sepa muy bien lo que es, es una de las metodologías líderes para fomentar el cambio y la mejora educativa. El trabajar por proyectos es que hacemos del alumno el protagonista de su propio aprendizaje, permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas, trabajar con sus compañeros en un entorno autónomo, pero obviamente organizado, y con un profesor que realmente lo que le hace es asesorar y evaluar durante todo el proyecto. Es decir, que para que el niño quiera aprender algo por sí mismo, debemos despertar su interés. Bueno, pues yo espero que no tengan que pasar otros 100 años para que lo que De Krolli dijo hace 100 años, ahora estemos todavía debatiéndolo. Bueno, dentro de 100 años creo que ni tú ni yo lo vamos a ver, ¿no? Ya, ya lo sé, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Bueno, volviendo al asunto al que estamos tratando hoy, a este autor, ¿qué más nos puedes contar? Bueno, mira, ya quedó por el año 1907, cuando abre la Escuela de la Ermita, por su traducción literal del francés. Bueno, realmente él nunca dejó de trabajar en ella, pero en el año 1920 fue nombrado como profesor de psicología en la Universidad de Bruselas y De Krolli compaginó ambos trabajos. Realmente él dedicó toda su vida a experimentar y observar el aprendizaje natural de los niños hasta que en 1932, tras sufrir una enfermedad, murió con 61 años. ¿Y se casó o tuvo familia? Cuéntanos. Sí, mira, él se casó, tuvo tres hijos. Te cuento que, bueno, cuando terminó sus estudios de medicina, como te he comentado, estuvo viajando y luego volvió a Bélgica, donde fundó, bueno, ya en Bruselas en 1901, la escuela para niños, como él llamaba, irregulares. Bueno, pues la señora De Krolli le ayudó y fue durante toda su vida la más próxima colaboradora de su marido. Bueno, pues interesantísima la vida de este autor, De Krolli, que nos ha acercado hoy, Elvira Sánchez. Te esperamos la próxima semana con más cosas aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empiece a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Cuando escucháis esta música es el momento de contestar las preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico. También a través del formulario que tenemos en la página web. Pero el correo electrónico al que nos podéis escribir es rincóninfantil.uaece.org. Recibimos a nuestros expertos que dan contestación a todas esas preguntas que yo decía que nos habéis enviado. Y en este caso hoy tenemos a Rafael Sanz. Ya le conocéis todos de sobra. Así que Rafa, bienvenido un día más aquí al Rincón de la Educación Infantil. Hola, que hay David. Muy buenos días y un saludo para ti y para todos los que nos escuchan. Bueno, pues vamos con esa primera de las preguntas. En este caso nos ha escrito una persona llamada Rosalía Fernández desde Mérida. Y es muy escueta la pregunta. Nos dice, ¿qué nos recomiendan para controlar el carácter de los pequeños? Bueno, Rosalía, lo primero es decirte que me resulta cuando menos extraña la expresión controlar el carácter. Vamos a hablar un poquito antes de eso, antes de contestar. En principio, niños y niñas, después de su nacimiento y a lo largo de su vida, van forjando una personalidad, unos rasgos característicos personales, en base a las experiencias que tienen. Para mí es bueno, es plausible que lo vayan formando autónomamente y que nosotros les pongamos los mejores medios para que ellos vayan forjando eso que llamamos personalidad o rasgos personales. Lo de controlar el carácter, yo creo que más bien te refieres a actitudes, conductas de desobediencia, de inadaptaciones, de este tipo de cosas más que controlar el carácter. Yo creo que es bueno que hablemos sobre los términos para ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Entonces, respecto, yo ya supongo, doy por supuesto, que hablas de esas conductas, llamémosle poco adaptativas, lo que se suele conocer como desobediencias, como conductas disruptivas, vaya. Entonces, caso de estar hablando de esto, yo lo que te diría es que en principio tenemos que respetar la personalidad del niño o niña, pero que hemos de hacerle ver que hay que someterse o hay que respetar unas reglas, normas de convivencia. No hace falta que sean muchas, pero sí que sean muy fijas y persistentes en el tiempo, que no varíen esas normas dependiendo de si viene gente a casa porque nos da vergüenza, si es su cumpleaños, si es Navidad, si son vacaciones. Entonces, la cuestión, y además no son normas universales, sino que han de ponerse los padres de acuerdo en cuáles son esas normas que se deben respetar. Para ello, pues que cuando surgen ese tipo de conductas, no tengan unas consecuencias positivas para el niño o niña. Poco a poco se irán extinguiendo y irán apareciendo otras conductas, digamos, más deseables. Y fundamental, más que los castigos, es que hablan de castigos, castigos son consecuencias negativas que van posteriormente a una conducta inadaptada o inadecuada. Entonces, más que eso, yo soy partidario de lo que podríamos llamar recompensas, que son consecuencias positivas a conductas deseables o adecuadas. Ese es quizá el modo, para mí, mejor de que vayan apareciendo esas conductas que queremos o que deseamos. Cuando aparecen, pues, refuerzo. Y el refuerzo, por excelencia, el refuerzo social, que se sienta a gusto, que se sienta contento, que tenga un reconocimiento del entorno y así, más o menos, irá desarrollando unas conductas que tú llamarás un buen carácter. Bueno, pues esa es la respuesta que Rafael Sanz tiene para Rosalía Fernández, que nos escribía desde Mérida. En este caso, vamos con la pregunta que nos envía Norberto Yáñez, desde Madrid, y lo siguiente. He escuchado muy buenas palabras hacia la educación infantil japonesa. De hecho, aunque solo sea un mito, siempre se ha relacionado a los japoneses con la inteligencia y con el desarrollo. ¿Tiene algo de especial el sistema educativo? Bueno, Norberto, en principio he de decirte que no soy gran experto en el sistema educativo japonés. Sí sé que tienen una estructura, lo que es la estructura del sistema educativo es muy parecida a la nuestra. La de 0 a 6 es ahí. Hay centros, dos tipos de centros, hasta 0 a 3 hay un tipo de centros y de 3 a 6 otro. No es obligatoria en ningún caso, ni de 0 a 3 ni de 3 a 6. Y luego, de 6 a 12, tienen lo que es la educación primaria. Esta sí que es obligatoria. Y luego, de 12 a 15, una secundaria elemental. Y de 15 a 18, una secundaria superior. En principio, los japoneses, fieles al tópico que se dice de ellos, cuidan mucho la cultura del esfuerzo, dan mucha importancia al trabajo. Y si es trabajo académico, pues trabajo académico como garante de un éxito futuro. Y hay una presión social y familiar sobre esto bastante importante para eso, para asegurar el éxito futuro. Ante todo, aparte de lo que es el currículum, lo de todo es quizá el currículum oculto. Lo que la sociedad japonesa, todos hemos visto en la televisión, cuando hay un desastre, cuando hay un terremoto, cuando hay una situación difícil y complicada socialmente, lo educadísimo que es este pueblo. Hacen sus colas, nadie se cuela, nadie hace pillaje. Las tiendas pueden estar devoradas, los escaparates con un montón de artículos caros dentro y nadie se lo lleva. Y si alguien lo hace reprobado por todos los demás, esto no ocurre en otros países, no citaré más a ninguno, pero todos hemos visto en la televisión alguna situación parecida donde la gente entra en los escaparates, sale cargada con televisiones, con objetos valiosos y el pillaje se extiende y es socialmente más o menos aceptado, reprobado como una cosa, pues que claro, que estas cosas pasan. Eso en el pueblo japonés no sucede, porque le dan una tremenda importancia a los valores de convivencia. Según mi opinión, que es una opinión, es uno de los pueblos más educados en este sentido. ¿Eso lo hace la educación en el colegio? Pues no solo, sino también. La educación es mucho más extensa que lo que es la instrucción escolar, o sea, va mucho más allá y todo educa, o sea, el urbanismo educa, la sociedad educa, las formas de comportamiento social que ve alrededor el niño educa, o sea, y esto en Japón yo creo que se ve muy claramente. No sé si he respondido a tu pregunta, Roberto, pero ya digo, sobre el sistema educativo japonés y las precisiones características que tiene, no tengo mucha más información. Bueno, en todo caso, interesantísima la respuesta que nos has dado, Rafael. Y en tercer lugar, vamos con una pregunta que nos envía Lucía Arteta desde Bilbao y nos dice lo siguiente, en pocos meses seré madre de una niña, cuando va a llegar un nuevo integrante a la familia seguro que hay muchos rincones en las casas que suponen un gran peligro, pero que uno no se da cuenta hasta que es padre. ¿Podría decirnos qué es lo más recomendable para tener una casa segura y qué es lo que con más frecuencia los padres primerizos suelen obviar? Bueno, Lucía, en principio, enhorabuena. Ya verás qué bonito es tener un hijo o una hija. Es impresionante lo que se les puede llegar a creer. Yo no sabía que se les podía creer tanto hasta que tome mi primer hijo. Bien, pues sí es verdad que una casa que no ha tenido niños y que va a tener uno necesita una revisión porque en efecto hay peligros. Ya te adelanto que una urna acolchada del hogar tu hijo no va a tener y tampoco yo creo que es positivo que la tenga porque tiene que aprender ciertas precauciones de autoprotección. Sí, desde muy pequeño. Desde muy pequeño tenemos que lograr que en la medida de lo posible, claro, que sea él quien se proteja. Entonces, sí que habrá que revisar algunas cosas, cuestión de enchufes, cuestión de si hay algunos elementos cortantes o algunas esquinas muy duras en su entorno a su altura, pues sí que podemos revisarlo. Ya digo, va a ser imposible y además no es deseable una total ausencia de posibilidad de peligros. Pero sí tiene que él ir iniciando sus retos. Yo suelo recomendar y yo creo que es una buena cosa, yo dirijo una escuela infantil y de vez en cuando me doy un paseo en cuclillas a su altura porque cambia la visión que tenemos los adultos cuando estamos de pie. Cuando nos ponemos en cuclillas a su altura y nos hacemos un recorrido por toda la casa nos da mucha información. Vemos cosas que cuando estamos erguidos no veíamos. Entonces, pues hay formas de poner solución. En el mercado también hay muchos artículos de silicona de gama para esquineras, poner en las puertas sistemas de antipilladuras, eso ya es una opción personal que tendréis que valorar si lo ponéis o no en principio. Yo creo que con una vigilancia más o menos somera puede haber ausencia de peligros. se me ocurre ahora un peligro que suele ser muy habitual y que no se cae en él, los cables de la plancha por ejemplo que a veces es la plancha y se queda el cable colgando a su altura. Cuidado con eso. Cosas que él pueda tenga acceso y a un cazo hirviendo que tiene un corre colgando que puede tener acceso y le puede caer encima, ha habido casos pues atención a eso. Pero yo te diría que ya te digo con el recorrido ese que hagáis por la casa con un poco de sentido común yo creo que podréis solucionarlo y luego una vigilancia al principio e irle observando cómo reaccionas ante sus retos. El tapar los radiadores en invierno que están muy calientes yo en principio creo que no porque sí se le puede llevar la mano sin tocar para que vea que eso está caliente y que las medidas de protección las vaya poniendo él. Eso es lo que me parece a mí más interesante en la medida de su estado punitivo vuelvo a repetir. Pues Rafa yo voy a incluir un nuevo elemento para que tenga que además lo ha vivido una persona que conozco personalmente y pudo tener una gracia y no lo tuvo a ser posible las vitrocerámicas táctiles porque luego las que tienen los mandos a los niños les encanta tocar los mandos pobrecitos no se puede evitar en muchas ocasiones que toquen y toquen porque les gusta y hubo un incendio por culpa de bueno se dejaron la vitrocerámica encendida porque el niño estuvo tocando los mandos y casi se quema la casa entera afortunadamente solo la cocina pero bueno otro elemento a tener en cuenta Pues mira interesante aportación David Bueno Rafael pues has contestado las tres preguntas que nos han enviado Rosalía Fernández desde Mérida Norberto Yañez desde Madrid y esta última Lucía Arteta desde Bilbao que va a ser madre de una niña así que le mandamos un fuerte abrazo felicidades y Rafael muchísimas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos aquí el próximo día en el Rincón de la Educación Infantil Gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo con vosotros y con los que nos escriben Muchas gracias David Un abrazo El Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Es el momento de hablaros de experiencias de aula ya sabéis que todas las semanas en la parte final del programa pues dedicamos unos minutos a las experiencias de aula y en este caso os hablamos de una llamada la Asamblea Digital nos vamos a ir hasta las torres de Cotillas en Murcia y allí hay un centro llamado el CEIP San José y tenemos a dos de las maestras que han llevado a cabo esta experiencia que son María Nieves y María Dolores aunque a ella le gusta que le llamen Lola las dos están ahí para contarnos cómo han desarrollado esta Asamblea Digital Nieves Lola muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil Hola buenas tardes muchas gracias a vosotros estamos encantadas de poder compartir nuestras experiencias educativas ya que realizamos nuestra tarea con mucha ilusión y encantadas de poder elevar lo que hacemos en nuestra aula cada día bueno como así lo estarán seguro que muchos educadores que nos están escuchando y lo primero de todo como siempre hacemos cuéntanos hacernos una breve descripción de la experiencia buenas tardes en nuestro centro llevamos un tiempo observando que nuestros alumnos se aburrían en la Asamblea les costaba mantener la atención y sin embargo en el momento que utilizábamos de alguna forma los recursos digitales se sentían más motivados y esa atención aumentaba por lo tanto decidimos elaborar un recurso en formato digital para este momento del día esto o sea la Asamblea Digital ha transformado nuestro modo de trabajar y podemos a través de esta experiencia trabajamos todos los contenidos el saludo el control de la asistencia el calendario el tiempo las normas del aula y brevemente ¿cuáles son cuáles fueron los objetivos que os planteasteis pues al emprender esta experiencia? pues bien sobre todo el de estimular la atención y la motivación del alumnado para que percibiesen bien los contenidos curriculares que trabajamos en este momento tan importante como es la Asamblea también desarrollar hábitos de habilidades sociales para crear un buen clima de convivencia y también pues evaluar la consecución de estas capacidades de cada alumno que cada día es un alumno el responsable del día entonces pues evaluamos un poco los contenidos curriculares de ese alumno bueno los destinatarios son chicos de 5 y 6 años y ahora sí contarnos el desarrollo de la actividad ¿cómo la llevasteis a cabo? bueno pues a ver lo primero lo primero que hicimos fue digitalizar el crear las diapositivas pues a través de powerpoint es posible también a través de impre hay diferentes formatos que nos permiten establecer todas las rutinas que hacemos en este momento en formato digital para que ellos de manera interactiva vayan realizando la asamblea de manera autónoma pues entre las actividades que tenemos pues primeramente pues aparece la canción del aula y todos los niños ya saben que se deben de poner en el corro de la asamblea y ahí comenzamos con la rueda de los buenos días que cada niño le dice buenos días al niño que está al lado en ese momento elegimos el responsable del aula y ese responsable pues tenemos que en la siguiente diapositiva aparece pues una corona del rey que es el responsable y aparecen diez rayitas de las que debemos de poner su nombre ahí ya lo que estamos trabajando es la lectoescritura con las letras de su propio nombre y como hay diez rayitas pues vemos si es un nombre corto un nombre largo y también ahí pues establece lo que es hace el dibujo su dibujo del esquema personal que conforme van pasando pues de tres a cuatro años y en el último curso de educación infantil pues vamos viendo que cada vez aparecen más detalles luego también pues elige los responsables de los equipos es una manera de planificar nuestro día a día también se pasa lista también trabajamos ahí la lectura y todo esto lo hace de manera autónoma pues el responsable mientras los demás están muy atentos y ya te digo como es súper motivador pues sí que realmente se consigue un clima de convivencia muy bueno en el que respetan el turno de palabra también nos contamos aquí introducimos lo que son las matemáticas primero pues igual las niñas se ponen de pie y se cuentan las niñas luego pues igual con los niños y luego nos contamos todos ahí lo que hacemos son pequeñas sumas en las que son sumas muy significativas para nosotros porque queremos saber todos los niños que han venido al aula y también trabajamos la resta haciendo la diferencia entre los que han venido y los que somos en total que no estamos ahí podemos hacer restas incluso conllevadas que se pueden salir de lo que es el currículo de educación infantil pero son actividades muy son actividades muy contextualizadas y que tienen mucho significado para ellos también vemos los días de la semana ellos pinchan en el icono y aparece la canción de los días de la semana que solemos cantar también vemos los meses del año en el que establecemos también los números ordinales el primer mes el segundo mes la estación en la que estamos pues también ellos pintan y aparece la canción también a veces pues introducimos poesía o adivinanzas también en el calendario se trabaja mucho algo que un contenido que es bastante difícil para esta edad como es la temporalización entonces pues o sea rodeamos el día en el que estamos hoy y tachamos los días anteriores también preguntamos pues si hoy es lunes ayer que fue y mañana que día será se trabaja de una manera muy significativa lo que son los conceptos temporales y escribimos nuestra fecha larga y nuestra fecha corta siempre utilizamos lo mismo en nuestras tareas también otra manera de observar nuestro entorno sería viendo pues la típica la típica diapositiva en la que tenemos pues el tiempo que hace hoy aquí tenemos un enlace que ellos al pinchar sobre ese enlace nos vamos directamente a el tiempo Murcia en la página de el tiempo punto es barra Murcia y entonces pues ahí vemos la mínima y la máxima y luego ya pues otras actividades curriculares como el castillo de los números como el abecedario también vemos pues muchos cuentos interactivos y son rutinas que ellos ya viendo cómo se hace por último lo que hacemos es explicar lo que se hace en cada rincón de juego trabajo y la última diapositiva suena una canción en la que cada uno ya sabe a dónde debería ir para empezar ya nuestra pues nuestro día con las actividades en pequeño grupo o individuales Nieves Lola en cuanto a la metodología empleada ¿qué nos podéis contar? porque lo habéis hecho de forma que se convierten los propios niños en protagonistas de su propio proceso de aprendizaje ¿no? Sí, efectivamente porque les ayuda a pensar y y a planificar su acción de una forma reflexiva además esta metodología propone al niño unos retos que que lo ponen en posición de aprender ya que está muy motivado y para no hay aprendizaje sin motivación y sin emoción además de esto este aprendizaje es muy funcional y pragmático acerca al niño a la realidad en la que está desenvuerto en su día a día todo está hoy en día estamos rodeados de medios digitales y esta experiencia también al realizarla todos los días la convertimos en una rutina esto hace que los alumnos cada vez se sientan más cómodos más seguros y trabajen de forma más autónoma además de esto esta metodología también nos permite atender a la diversidad hoy en día muy importante ya que está adaptada a todos los estilos de aprendizaje visual porque evidentemente es una proyección manipulativo porque ellos mismos son los que manipulan la pizarra auditivo porque juega también con sonidos con canciones adaptado sobre todo a las posibilidades de cada niño bueno y para todos aquellos que estén planteándose llevar una actividad esta que proponéis o alguna similar en cuanto a los recursos que habéis utilizados es muy complicado o no es muy complicado contarnos los recursos no es muy sencillo puesto que hoy en día casi todos los docentes tenemos internet en el aula tenemos ordenador powerpoint y sobre todo eso altavoces también se necesita y la tutora y la maestra de apoyo que siempre es bueno que colabore y bueno por supuesto imprescindible y fundamental la pizarra digital sin ella no se puede llevar a cabo bueno una vez que hemos conocido ya el desarrollo de la experiencia lo que nos hace falta por último me gustaría que nos contaseis a las conclusiones que habéis llegado después de haber puesto en práctica esta experiencia bueno contarnos me imagino que como siempre nos suelen decir no tiene más que cosas positivas pues sí la verdad es que nos ha servido para reflexionar sobre nuestra práctica educativa y mejorarla y sobre todo pues conseguir aumentar el nivel de atención de nuestros alumnos que sea una actividad muy motivante y que tengan un acceso al aprendizaje desde la diversión el disfrute y el placer por aprender pues Nieves Lola ellas dos son maestras del CEIP San José en las Torres de Cotillas en Murcia le damos las gracias porque bueno pues han venido hoy aquí al Rincón de la Educación Infantil para contarnos cómo han llevado a cabo esta experiencia conocida como la Asamblea Digital así que reitero Nieves Lola muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros a vosotros hasta luego hasta pronto nuestro Twitter arroba ameyuaece pues esto es todo lo que ha dado de sí esta edición número 39 del Rincón de la Educación Infantil hoy hemos hablado de niños temperamentales y con mal humor lo hemos hecho con el psicólogo y pedagogo Valentín Martínez Otero seguro que todos los consejos que nos ha dado van a ser muy útiles para muchos de los padres que nos escucháis la psicóloga Elvira Sánchez nos ha traído otro de esos personajes que queríamos que conocierais hemos hablado de Crolí pedagogo, médico psicólogo y docente de origen belga Rafael Sanz ha contestado a todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincón infantil arroba uac.org y también hemos conocido una experiencia llamada Asamblea Digital nos hemos ido hasta Murcia hasta el Centro de Educación Infantil y Primaria San José y ahora os vamos a dejar no con un cuento sino con una de esas canciones que nos trae la misma persona que canta nuestra canción institucional la de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles una nueva canción de Pina canción con la que vais a poder disfrutar con vuestros pequeños ya sea en casa o en la escuela y os recordamos que el email también está a vuestra entera disposición por si queréis hacernos alguna sugerencia si queréis que tenéis una experiencia que habéis llevado a cabo en vuestra escuela infantil y queréis que nosotros nos hagamos eco de ella pues nos pondremos en contacto con todos vosotros y podéis contar a toda la audiencia del Rincón de la Educación Infantil cómo habéis llevado a cabo esa experiencia recordad también que nos podéis escuchar o descargar a través de iVoox y de iTunes tenéis todos los enlaces de descarga en nuestra web en yac.org entráis justo nada más entrar por el programa de radio entráis ahí tenéis todo el listado de programas de radio y también nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens radiosapiens.es es una radio online de carácter divulgativo y os recomendamos que visitéis su página pero antes de marcharnos me gustaría haceros una recomendación ¿sabéis lo que es el Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles? tiene un año de duración y tiene seis módulos son los siguientes bases y fundamentos de la educación inicial componentes biológicos de la educación inicial componentes psicológicos del desarrollo familia y comunidad como agentes educativos organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo no dejes pasar esta oportunidad de apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial tenéis toda la información en uac.org en la pestaña Formación también podéis recibir toda la información necesaria en el siguiente número de teléfono 91 501 8754 repito 91 501 8754 o si llamáis desde España si no tenéis que marcar el prefijo internacional o también podéis enviar un correo electrónico a consultas arroba uac.org repito consultas arroba uac.org Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes que será cuando tengáis programa nuevo ya sabéis cada viernes programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana y os dejamos con la fantástica voz de Pina aquí en el Rincón de la Educación Infantil El Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en nombre de todos los niños del mundo que paren las guerras los niños del mundo pedimos que escuchen queremos que sepan que necesitamos que paren las guerras los niños del mundo queremos que entiendan que no habrá futuro que no habrá futuro si ustedes destruyen todo con sus guerras los niños del mundo estrechan sus manos los niños del mundo tan solo queremos la paz que soñamos sin tanto egoísmo sin ser de venganza miren nuestros ojos piden por justicia es nuestra esperanza hay muchos adultos que siempre prometen y mientras los niños entre sus discursos sufren y se mueren hay muchos adultos que solo pretenden ser dueños de todo dominar el mundo cueste lo que cueste y un monstruo gigante ellos alimentan nació de la ira su padre es el odio y su hambre las guerras por eso pedimos nos tengan en cuenta la ira y el odio seguirán creciendo en toda la tierra no habrá más ciudades ni gente ni selvas ni mares ni montes si ustedes destruyen todo con sus guerras no habrá más hogares ni flores tan bellas ni flores tan bellas ni niños que pidan con su último aliento que paren las guerras aprendamos todos a cuidar el mundo porque es uno solo sin él no habrá sueños ni habrá un futuro manos extendidas de todos colores de todas las razas se estrechan pidiendo la paz sin rencores por eso pedimos que paren las guerras los niños del mundo pedimos a todos que paren las guerras que paren las guerras por eso hanya